El organismo comunicó que se creyó el 9 de julio contra la pasajera Osairi Mercedes Quesada tras haberla identificado como la propietaria de una maleta, en la que se detectó una cantidad aún indeterminada de dinero, de los cuales recuperaron $136,557. Según la institución, el robo se detectó mediante los sistemas de seguridad y vigilancia instalados en esta terminal aérea. En un comunicado enviado a este medio señala que presentó formal denuncia en contra de los empleados, Domingo Antonio Pilar Tejiménez, Marcos Daniel Felipe González, Mayrelín Rodríguez Batista, Leo Vigildo Hubiera Paulino, Nery del Carmen Correa Correa, Benito Enrique Tejada, Luz Carlina Infante Fermín y Ramón Hipólito Enríquez Tejada. Más temprano los imputados fueron interrogados por el Ministerio Público, donde le formularán cargos. Se ha ido agotando diligencia de la fase preliminar del proceso, que implica una serie de entrevistas. Ningún fiscal de los de ellos quieren darnos la cara. Inclusive eso hace alrededor de 15 días que sucedió y para ello había sido un procedimiento normal. En torno a este caso, las autoridades han realizado diversos allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Santiago, así como en la provincia Espaillat, en Moca. Pero en los allanamientos que ha hecho la fiscalía no ha encontrado nada. En el 2010, varios jóvenes hijos de funcionarios del gobierno fueron sometidos a la justicia acusados de un fraude millonario. Durante el proceso, todos los implicados salieron a libertad luego de que Aduanas retirara la acusación. En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.